Hay un individuo, lo llamaremos MAD. MAD gana millones trabajando en la industria de la madera, pero aunque la mayoría de las empresas cumplen las leyes, las empresas y redes de MAD han estado talando ilegalmente a gran escala. Pero se oculta fácilmente, ya que el imperio de empresas de MAD controla toda la cadena de suministro. Además, están pagando poco o ningún impuesto. Utilizan cuentas bancarias en el extranjero y hacen declaraciones falsas sobre el valor de las reservas de madera, destruyendo hábitats naturales y llevando especies a la extinción. Hay muchos criminales como MAD, pero Interpol está al corriente. El programa de Interpol sobre seguridad medioambiental trabaja con fuerzas policiales y agencias en los países miembros para ayudar a prevenir, detectar y detener los delitos forestales, desmantelando los grupos criminales detrás de ellos. Llevamos a cabo operaciones mundiales de inteligencia para detener la deforestación ilegal. Al introducir los nombres en nuestra base de datos, a menudo se vinculan los mismos nombres a otros delitos organizados, como lavado de dinero, evasión de impuestos, fraude de documentos, el tráfico de drogas y, a veces, incluso el tráfico de personas. Luchamos para que los casos de delitos forestales a gran escala sean tratados como fraude empresarial. El delito forestal es el más lucrativo de todos los delitos medioambientales. Tiene un valor de hasta 152.000 millones de dólares estadounidenses cada año. Está explotando un recurso que es vital para nuestra supervivencia y las generaciones futuras. El delito medioambiental es un delito que nos afecta a todos. Por eso Interpol está tan comprometido en combatirlo. Interpol. Conectando las fuerzas de la naturaleza.